Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Aprecid. Siempre es un gran gusto estar aquí. Esta entidad es una entidad que muchos admiramos por su impronta, por los enormes aportes que ha hecho a la mejora del sector agropecuario en la Argentina, pero también a la discusión de temas serios como el que hoy nos aboca. Siempre con un criterio positivo, siempre con un criterio de mirar al futuro. Y este Congreso es espectacular. Nosotros que en Fundación Libertad organizamos también Congresos, siempre miramos con un poquito de envidia y mucha admiración este Congreso. Así que muchas gracias. Y es un gran placer estar aquí moderando a dos hombres muy importantes en el Senado argentino, el senador Miguel Pichetto, hombre del justicialismo, y el senador Federico Pinedo, hombre de Cambiemos, que más allá de los matices que ahora se irán exponiendo, ambos están muy comprometidos con tratar de encontrar soluciones para el país. Y por supuesto de superar la grieta, de eso se trata este panel, ¿no? La antigrieta, creo que así lo llaman, cómo se puede superar esa grieta que hablábamos un poquito antes con el senador Pichetto, que de alguna manera esta grieta empieza en el año 2008, a raíz de la 125, a raíz de todos los problemas que se generan. Yo recuerdo que en el año 2008 en el Congreso APRESID, que si no estoy equivocado se realizó en la Bolsa, estuvo Víctor Hugo Morales. Y Víctor Hugo Morales hizo un discurso muy a favor del sector agropecuario y luego unos meses después como que cambió su discurso, ¿no? Y es que casi que uno puede identificar ese año varias cosas que pasaron. Yo recordaba también en el año 2008, nosotros cumplimos 20 años y estuvo Mario Vargas Llosa y fue el famoso episodio en donde el ómnibus en que él viajaba fue atacado y casi incendiado por un grupo de gente del grupo Quebracho, creo. Es como que ese año hubo una divisoria de aguas y empezó la grieta. Y Víctor Hugo Morales, que había hablado muy bien del campo, tomó otro discurso y apareció la nata. Y bueno, así pasamos varios años y hoy nos toca a todos superar esa grieta. Entonces, introduciendo el tema, la primera referencia o la primera pregunta sería, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de ustedes desde la política, desde el poder legislativo, también desde la sociedad, para empezar a superar la grieta? Senador Pichetto. Bueno, buenos días y muchas gracias. Creo que tenés el otro micrófono, a ver. Hola. ¿Escuchan bien? Bueno, buenos días y muchas gracias, Gerardo, por la invitación y también por haberme formulado esta invitación para participar en el panel junto al presidente provisional del Senado, el doctor Pinedo. Recién recordabas el 2008. Yo creo que fue un hecho de grave incomprensión histórica a la luz de los acontecimientos. Significó la fractura de un gobierno que venía recuperando la economía, que había superado una crisis importante, la del 2001, con un interinato del doctor Duvalde que fue realmente también sacrificado, esforzado por todas las fuerzas políticas. Y el conflicto de la 125 abrió una brecha con el sector más dinámico, más potente que tiene la economía argentina, que es el campo. Creo que incluso derivó a temas que tenían que ver con el poder y la política, cuando en realidad era una cuestión de intereses económicos concretos. ¿Cuál era el porcentaje que el Estado retenía fundamentalmente de la producción de soja, de la exportación de soja? Creo que para el gobierno fue un gran retroceso y también para la Argentina. Así que, he hecho este breve análisis histórico, lo que podemos hacer para superar esto es tener una mirada siempre propositiva frente a los grandes temas argentinos. El año pasado, desde el bloque que presido, desde el espacio político que tiene en su gran mayoría representantes de los gobernadores, estoy hablando del bloque del Partido Justicialista, también denominado Frente para la Victoria, pero el núcleo duro de ese espacio político lo conforman senadores que representan intereses concretos, representan a sus provincias. Yo represento a una provincia como Río Negro, que es una provincia también productiva, de una economía regional muy importante, que hoy está viviendo una crisis bastante compleja, que es la producción de peri manzana. Pero digo, hemos tenido una actitud de responsabilidad y hemos acompañado las principales definiciones económicas que el gobierno de Cambiemos y el presidente Macri tomó en el primer año de gobierno. La salida del default, la salida del cepo, la política económica, el presupuesto nacional, el debate sobre ganancias, y hemos votado además leyes que iban dirigidas a sectores también de mucho dinamismo, como fue la denominada ley PYME, el proyecto de emprendedores, en fin. Hemos tenido una actitud de compromiso, hemos votado la ley de ART que es muy importante para tratar de limitar uno de los procesos más complejos que tiene la relación laboral en la Argentina, que son los juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Me parece que eso fue un avance muy notable del Congreso Nacional. Y además hemos sostenido, y con esto termino tu primera pregunta, una fuerte vocación para el acuerdo. El gobierno del presidente Macri tiene toda la legitimidad producto de la votación popular, del resultado del balotaje, pero también asumió con un parlamento donde no tiene mayorías. Por eso, en lo que a mí respecta, en lo personal, el año pasado sostuve que era una buena oportunidad avanzar en la idea de un acuerdo del Bicentenario, creo que el año era motivante, como para poder acordar grandes políticas de Estado. No estamos hablando acá de una Moncloa, sino 6 o 7 grandes temas que a los argentinos les preocupa y mucho, como es el tema de la economía, la presión impositiva, el empleo, la lucha contra el narcotráfico, las políticas de seguridad. Y yo sigo sosteniendo que una vez que pase este proceso electoral, el gran desafío de la Argentina configura precisamente la necesidad de un diálogo con las fuerzas políticas, con los sectores productivos, con los sectores del trabajo. Y no es una mirada corporativa, sino que son los sectores fundamentales, los gobernadores, el gobierno nacional, la representación parlamentaria, para forjar grandes acuerdos, para afrontar grandes temas que el gobierno solo no va a poder llevarlos adelante, porque son reformas de tipo estructural. El problema de la Argentina es que tiene un fuerte déficit fiscal, que por supuesto el gobierno ha recibido, no hablamos acá de qué responsabilidad del gobierno del presidente Macri, sino que es una herencia que viene acumulándose y que realmente es muy difícil de ordenar cuando uno analiza lo que significa el gasto duro del gobierno. El 54% del gasto está centralizado en la estructura previsional y en la asignación universal. Hay un 54% del presupuesto nacional que se va a los pagos de la estructura previsional, al gasto social, a la política también, por supuesto, salarial en la administración pública, eso aumenta el porcentaje y indudablemente también la estructuración de los subsidios a distintos sectores, como energía, gas, agua, luz, en fin, son factores que tienen que ir en un proceso de ordenamiento. Y para poder llevar adelante eso, para poder construir, digamos, una mayoría sustentable, también hace falta la comprensión de los sectores de la comunicación en la Argentina. porque en la Argentina todos los sectores demandan. Parecería que el país tiene que responder ante todo y a veces me parece que los grandes medios tienen que contribuir a una agenda que plantee los problemas y también las posibles salidas y soluciones. De lo contrario, los problemas estructurales de la Argentina no se van a resolver. Bueno, me parece muy importante este panel para los argentinos y si sea alguno de los extranjeros también, oír que uno de los principales dirigentes de la oposición propone reformas estructurales de largo plazo para Argentina. Entre otras cosas porque si la política siempre divide y siempre tiene un componente de enfrentamiento y de competencia, el largo plazo permite pensar un poco más allá de los intereses inmediatos de cada uno y pensar en el país. Y entonces esta es una enorme oportunidad. Para mirar el nombre de esto, Kairos, que dice acá, seguramente ya lo han oído en el curso de estas charlas de estos días, pero básicamente los griegos medían el tiempo con dos medidas. Una era el cronos, que era el tiempo así con el tiempo de los hombres por siglos, por años, por horas, por días. Y el tiempo en el que se presentaba una oportunidad y había que cumplir la oportunidad. Es como el tiempo cualitativo. Y yo creo que esto es lo que tenemos ahora en nuestras manos. Tenemos un tiempo cualitativo en el que podemos pensar a más largo plazo y resolver enormes problemas que tiene la Argentina, dejarlos atrás. Y esto no son solo frases. Israel, que tiene bastante que ver con Aprecid, porque es un modelo de enorme producción en un desierto, con una población que es el 20% de la Argentina, logró tener un producto que es el 40% de la Argentina. Y eso lo ha hecho en un territorio que es como Tucumán y que además es todo desierto. Entonces, imagínense ustedes las potencialidades que tiene la Argentina. Realmente parece una locura que tengamos lo que vemos muy cerca de donde estamos hoy sentados en materia de pobreza y en materia de postergación y de falta de progreso. O sea que el hecho de que pensemos en largo plazo y hagamos acuerdos de largo plazo y pensemos en lo que la Argentina pueda hacer es una enorme oportunidad. Creo que esta generación política, la nuestra y la que viene atrás, tienen la obligación de hacerlo. Si la Argentina tuviera de nuevo confianza, si generara confianza, que es uno de los principales activos que falta en el mundo, que se busca en todo el planeta, si la Argentina genera confianza, si el Estado argentino, el gobierno argentino garantiza que no va a haber grandes crisis porque vamos a gastar lo que tenemos y porque vamos a comprar lo mismo que vendemos. Si la Argentina recupera la justicia y el Estado de Derecho y la tranquilidad que nos va a juzgar un juez que va a aplicar la ley a todos por igual. Si la Argentina pone su mirada en lo que tiene que hacer en materia de infraestructura, en materia de apertura de mercados, la Argentina no tiene ningún límite. Hay países que están haciendo una cosa que llaman seguridad alimentaria, que consiste en hacer proteccionismo alimentario para generar reservas si se quedan sin comida. La Argentina les puede proveer eso online. A nosotros nos dicen, como nos están diciendo, los países árabes o la India o quien sea, necesitamos que produzcan, no sé, 50 millones de toneladas de fideos secos y se los vamos a producir rápidamente. Nos piden, no sé, 10 millones de pollos y ahí están los 10 millones de pollos. O sea que en la medida que podamos garantizar acuerdos estratégicos en materia de seguridad alimentaria, país-país, la Argentina no tiene ningún límite. Así que el único límite hemos sido nosotros, me parece, y me parece también que podemos revertirlo. Claro, me parece que un primer avance para achicar y hacer desaparecer esa grieta sería también acercar ciertas posiciones políticas. Digo, en la Argentina pasaron cosas muy raras. La Argentina privatizó una cantidad de empresas y luego las estatizó. La Argentina generó un modelo de jubilaciones privadas a FJP y luego lo estatizó. La Argentina en un momento abrió mucho la economía y luego la cerró. Y estas cosas son las que me parece que generan de alguna manera la grieta, una grieta más profunda todavía que la grieta política, pero que también generan muchas dudas en el exterior sobre a dónde va este país que un día estatiza, otro día privatiza. A veces han sido los mismos partidos políticos que promovieron una cosa y la otra. ¿Cómo se hace para achicar un poco, para generar esas políticas de Estado en algunos temas tan centrales, como ustedes mencionaron? El nivel de gasto público, el déficit fiscal, las políticas fiscales de largo plazo. Por supuesto, y lo más importante, el combate contra la pobreza estructural, el financiamiento de la política, otro tema que hoy a partir de Odebrecht y otras cosas está muy de moda. ¿Cómo se puede hacer para achicar un poco esa brecha ideológica, que me parece que es lo que han logrado países como España, por ejemplo, o como Chile? Bueno, España lo hizo con el acuerdo de Moncloa en el 78. España era un país atrasado, una dirigencia política que venía de una dictadura feroz que fue la de Franco, y sin embargo tuvieron la inteligencia y la responsabilidad de poder abordar los grandes temas españoles y en un proceso muy parecido con alta inflación, con pérdida de poder adquisitivo, con pérdida de empleo, la Moncloa pone en marcha un gran acuerdo nacional en donde participan de la izquierda a la derecha, participa Carrillo, que era del PC, participa el partido de Adolfo Suárez, que fue el gran hacedor de la democracia moderna, hoy lo reconoce Adolfo Suárez como uno de los grandes líderes que tuvo España. Yo creo que en la Argentina es posible, con las fuerzas políticas que tenemos, con sus limitaciones, mediocridades, y también con las cosas positivas que tiene la representación política. Yo creo que es posible sentar en una mesa a los gobernadores de provincia que tienen responsabilidad para gobernar, el gobierno, que es el que tiene el deber de la convocatoria, los representantes económicos. La Argentina tiene problemas desde el punto de vista productivo muy complejos. Es cierto que es el granero del mundo, como dijo Pinedo, pero también es cierto que el costo de la producción argentina es muy alto y la presión impositiva es altísima. La región de mi provincia, del Alto Valle de Río Negro, que es una zona productiva realmente muy interesante, un desarrollo de muchos años de trabajo y esfuerzo de los productores, del sector privado, hoy tiene un diferencial de 4 dólares por caja con la manzana chilena. Y este problema también lo está viviendo la viticultura en Mendoza, donde hay importación de vino chileno, lo está viviendo la industria del cerdo, que es una producción realmente muy interesante en términos del avance que ha tenido esta carne en la Argentina en el consumo, lo está viviendo la aceituna, todas las economías regionales están en crisis. El tipo de cambio no es competitivo, el gobierno tiene un mensaje ambiguo en este tema, no quiere hacerse responsable de... Le convendría un tipo de cambio más competitivo, pero le echa la culpa al mercado. En realidad, lo que tiene que definir es una política en términos del crecimiento, porque para la Argentina exportadora, productora y exportadora, el tipo de cambio es fundamental para poder competir en el mundo. De lo contrario, estamos fuera de escala y fuera de las posibilidades, salvo en lo que es la estructura serialera, que es realmente un complejo de desarrollo tecnológico importante con costos más baratos, porque también ha implementado el sistema ferroviario, la salida del puerto por San Lorenzo, en fin, hay todo un complejo que indudablemente lo convierte al esquema serialero en un esquema altamente competitivo. Todavía sigue siendo competitivo a pesar de la fuerte presión tributaria que soporta en todos los niveles de la producción. Por lo tanto, el abordaje es mucho más complicado, que requiere de decisiones más amplias, no meramente sectoriales, y para eso, vuelvo a repetir, hace falta un acuerdo nacional. No creo que el resultado electoral de las primarias o de octubre modifique sustancialmente la estructura y la composición de las cámaras. Creo que el gobierno va a seguir teniendo en minoría en ambas cámaras, o por lo menos va a tener un escenario muy parecido, a lo mejor mejora en algunos centros y indudablemente en la Cámara de Diputados puede mejorar el número. En el Senado va a estar más o menos como ahora. Yo sé que Federico por ahí es más optimista, pero no creo que se modifique estructuralmente la composición de mayorías y minorías y va a hacer falta, como hasta ahora, la política de los acuerdos y de los consensos para poder encaminar la sanción de las leyes y los proyectos económicos de desarrollo que el gobierno tiene que apuntar para la próxima etapa. Yo creo, para volver a tu pregunta, después voy a lo de Miguel, que en la vida vos no encontrás caminos teniendo buenas respuestas, sino haciéndote buenas preguntas. Me parece que hemos dedicado casi 20 años, 10, a discutir si todo lo que hacía el Estado estaba mal y todo lo que tenía que hacer el sector privado, aún las cosas públicas, y otros 10 diciendo que todo lo que hacía el sector privado estaba mal y había que hacer todo estatal. Y me parece que las dos preguntas, ¿quién lo tiene que hacer? Es una pregunta incorrecta. Hubiera sido mucho mejor si nos hubiéramos preguntado qué es lo que tenemos que hacer. Además, es más probable que si nos hubiéramos preguntado qué es lo que tenemos que hacer, nos hubiéramos podido poner de acuerdo y hacerlo. Así que, en ese sentido, hemos tenido no solamente una grieta, sino un problema conceptual y una demora de la Argentina extraordinaria. La Argentina podría ser un país con un ingreso como Canadá si tuviera Estado de Derecho, calidad en la educación, impuestos razonables y previsibilidad. Pero bueno, nos hemos dedicado a hacer otras cosas. Respecto de la situación actual, los números del presupuesto que mencionó el senador Pichetto son correctos. Y vistos así, es como que la Argentina no tiene destino. Lo cual es absurdo pensando que, en lo que mencionaba recién de lo que es Israel, que es como Tucumán, con 20% de población argentina produce el 40% de lo que produce la Argentina. La única salida que tiene el dilema actual de falta de ingresos es el crecimiento. No hay otro camino. Si nosotros logramos mantener el gasto público actual y hacer crecer la economía, el impacto del gasto público en la economía va a ser cada vez menor y la economía va a crecer cada vez más. Y esta es la gran apuesta de la Argentina. Y nos deberíamos poner de acuerdo, nos deberíamos poder poner de acuerdo sobre este modelo. Y lo mismo nos pasa con los impuestos. Tenemos un sistema impositivo que debe ser, si ustedes suman los 3 niveles de gobierno y suman la inflación como impuesto, debe estar cerca del 50% de cada 2 pesos que se producen, uno va al Estado. Y hemos visto lo que pasó con las retenciones. En un año de muchas inundaciones, sin enormes crecimientos de precios, hemos eliminado un impuesto y estamos recaudando lo mismo. Así que me da la impresión de que hay un espacio muy grande en dos aspectos. Uno, en esto de bajar los impuestos y generar más recursos que nos permiten recaudar más impuestos, lo que los técnicos llaman la elasticidad. Y por otro lado, el pasaje de la economía negra a la economía blanca. Eso va a generar una cantidad enorme de recursos impositivos que van a permitir atacar la pobreza con mucho mayor velocidad y generar las conducciones de producción con mucha mayor velocidad. Estos son los acuerdos que hacen falta y a los que hace referencia el señor Pichetto. Se habló, ambos se refirieron a la situación legislativa que es una situación extraña en el sentido de que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, más bien tiene una minoría, un tercio aproximadamente, en cada cámara de los diputados y un tercio de los senadores. También recuerdo una cosa que escucho cuando voy a España, donde voy mucho por trabajo, que mucha gente dice que el mejor gobierno de Aznar fue el primero en el que no tenía mayoría. Y Felipe González, que estuvo hace poco en nuestra cena en Buenos Aires, él dijo que su mejor gobierno había sido el último donde no tenía mayoría. Y también recuerdo que en Estados Unidos hay una entidad que mide los gobiernos provinciales, los gobiernos estaduales, y dicen que los mejores gobiernos en promedio termina siendo aquellos donde el ejecutivo es de un color político y el legislativo de otro. Es decir, pareciera que se puede eso, ¿no? Bueno, te podemos garantizar un buen futuro en ese sentido. Vamos a estar mejor que lo que dice Pichetto en las cámaras, pero vamos a seguir en minoría. Y creo que eso es bueno porque eso genera el kairos, eso genera la oportunidad, eso genera la oportunidad de dialogar, que quiere decir, no quiere decir conversar, quiere decir razonar en común, eso quiere decir dialogar. Logos es razón, dialogar en común es dialogar, razonar en común. Y es lo que tenemos que hacer para la Argentina. Así que yo siempre le digo al presidente y el presidente se ríe y me dice que tengo razón, cuando peor nos va es cuando mejor somos y cuando mejor respondemos. Y eso es lo que nos va a pasar y nos sigue pasando. Así que tenemos una gran oportunidad y no tenemos ninguna vocación de hegemonías políticas y voy a terminar mi comentario con el tema de la grieta. La grieta es una concepción política. Es la concepción política de que el que no está con vos es tu enemigo. A los enemigos, con los enemigos no se dialoga, a los enemigos se los derrota. Y los enemigos no forman parte del esquema de poder que uno tiene. En cambio, cuando vos querés razonar junto al otro para ver cómo podemos hacer una cosa en común, eso es la búsqueda de consensos y eso es a lo que están obligados los gobiernos minoritarios. Así que es una oportunidad. Por supuesto que nos tienen que fortalecer para que tengamos mejores condiciones de desarrollar nuestro programa de gobierno, pero independientemente de eso, creo que es una gran oportunidad. La grieta parte de un concepto político que no es el mío. Una vez, la primera vez que lo conocía al jefe de gabinete del gobierno anterior, Alberto Fernández, lo fui a ver a la Casa Rosada, Macri acababa de ganar la elección de jefe de gobierno la primera vez, teníamos que acordar algunas cosas de política nacional. y entonces Fernández me dijo no nos conocemos, para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes. Así empezamos. Entonces dije, bueno, a ver, nuestra concepción política no es esa. Nuestra concepción política es tratar de ver qué es lo que tenemos en común para poder construir arriba de eso. Y me parece que, bueno, que ese es el camino de la Argentina y creo que lo hemos iniciado y creo que lo vamos a seguir. Ahora, Miguel, en este escenario, como el que vivió Aznar en su primera legislatura, o Felipe en la última, o como el que vivió en los Estados americanos, esos donde hay distintos colores políticos, el Congreso pasa a ser una institución central para lograr esos acuerdos, esos consensos. Sí, lo es en la Argentina y lo ha sido. Esperemos que no haya que probar la aseveración de Federico de que cuando nos va peor es cuando mejor somos, porque eso es el escenario de la crisis. No, no tanto, no tanto. A ver, lo que recuerdo es que en el 2001, en el medio de una crisis muy compleja que tuvo la Argentina, hubo una reacción de todos los sectores. Es verdad. Dualde abrió el diálogo social, la participación de la Iglesia, la participación de los distintos actores políticos. Recuerdo el rol de Alfonsín participando en la toma de decisiones de un gobierno de crisis de corte parlamentario. Fue prácticamente una experiencia realmente muy interesante que permitió volver a remontar el camino de la recuperación y del crecimiento. Con Dualde se vieron las primeras luces de un proceso de recuperación. A mí me parece que de ninguna manera tenemos que llegar a ese escenario. Me parece que hay que trabajar sobre los grandes temas del país. Hay que recuperar alguna idea del Estado-Nación de nuevo. Hay temas que en la Argentina no se discuten, digamos, estamos discutiendo siempre el pasado. Estamos enganchados en lo que pasó hace 30, 40 años atrás. No estamos viendo lo que pasa también en el mundo. La política internacional es la política más importante. Y tampoco podemos ver el mundo como era hace un año atrás. Aquí hay procesos de cambio en el mundo y en los principales países. Globalización, crecimiento económico y políticas nacionales no están juntas. Por lo menos las tres juntas no. Puede haber dos. Lo que digo es que hay cambios que se están dando y la Argentina no puede tener una visión estúpida o ingenua de creer que puede seguir siendo un esquema abierto y me meto en un tema de Honduras, en un tema complejo donde nadie quiere asumirlo, esto como el gran debate nacional. Frente al cierre de fronteras en Estados Unidos, frente a lo que está pasando en el esquema europeo con los principales países del mundo que también se cierran, que también cierran su economía, que protegen determinadas actividades, esto también implica un acuerdo nacional. ¿Qué actividades, qué sectores de la industria vamos a proteger frente al avance chino que se lleva puesto todo? No digo que hay que romper relaciones con China que es uno de nuestros principales compradores. lo que estoy sosteniendo es políticas de equilibrio inteligentes que no destruyan tampoco la industria fabril urbana en donde el hombre y la mujer trabajan, la industria textil, la del zapato, la metalmecánica, porque además el campo en términos de producción y trabajo tiene sus límites. Hoy, indudablemente, la tecnología ha avanzado mucho en el sector agropecuario y la generación de empleo, si bien es importante, tiene sus límites. Hay que seguir manteniendo la política industrial. Bueno, recién ahora se movió un poco el crecimiento industrial en un año realmente de parálisis muy notorio. Es un buen síntoma este último mes. Lo que digo es nuestra visión del país abierto seguir haciéndonos cargo como ajuste social de todo el proceso latinoamericano. cuando uno crece 10% anual, indudablemente que es importante que venga gente a trabajar a la Argentina. Cuando en los últimos 5 años no crecimos en el empleo privado, estamos hacia atrás y con un proceso de apertura abierto donde nos hacemos cargo de una confluencia de sectores pobres que van a vivir al conurbano bonaerense que es otro de los grandes temas argentinos. Si bien es un problema de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense hoy, las grandes villas que estructuran digamos, se estructuran alrededor de las ciudades tradicionales del conurbano bonaerense son un emergente del Estado ilegal, ilegal. Digamos, no quiero exagerar pero el conurbano aparece mucho más Sinaloa y México que un Estado legal. Lo que digo es, estos son los temas. La recuperación de nuestras fuerzas armadas. Me parece bien que el Presidente haya tomado una decisión y a lo mejor no tiene que ver con el tema productivo o la competitividad pero tiene que ver con el modelo de país. que el Presidente haya tomado la decisión de equipar la Fuerza Aérea de comprar aviones, de tener la posibilidad de recuperar la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, instituciones que son importantes en cualquier país del mundo, serio, y que acá se han ido devaluando y que nuestro gobierno también contribuyó a ese proceso de debilitamiento y devaluación de las instituciones y de las Fuerzas Armadas y a la pérdida de la identidad del Estado-Nación. Y por lo tanto me parece que estos son los grandes debates también de cómo crecemos, cuál es nuestra relación con los países hermanos latinoamericanos, qué pasa con los delincuentes que vienen al país y se quedan y siguen delinquiendo. los principales carteles son narcotraficantes peruanos, hay argentinos también, pero la cocaína es Perú y acá estoy en un escenario de esta ciudad en donde este tema es realmente complejo, complejo. Santa Fe no se puede hacer la distraída, ha tenido una profunda crisis en términos institucionales con la policía y los carteles en Rosario operan de frente. Entonces, estos son los datos que me parece que también hay que sumar al gran debate político argentino y a los grandes acuerdos nacionales. Ahora, Federico, mencionaba Pichetto que algunos temas, directamente el tema del federalismo, el tema de, por ejemplo, la cantidad de gente que se traslada de algunas provincias del interior al conurbano, aquí en Rosario también se vive, algunos creen que eso tiene que ver con políticas específicas. Para dar un ejemplo, ya que estamos en un ámbito agropecuario, la Argentina se saca dinero vía retenciones en el interior de la Argentina y se termina gastando en el conurbano. Estas son las cosas que a lo mejor habría que pensar en términos de largo plazo. Sí, la Argentina tiene problemas muy serios, como dice el señor Pichetto, no se solucionan los problemas de conjunto del país con un solo sector, no se solucionan los problemas de ningún sector cuando el conjunto del país es un desastre o tiene problemas muy serios como los de narcotráfico que mencionamos recién. Así que la mirada tiene que ser de conjunto. Dicho esto, la falta en una economía que se achica y en un país que se achica o que no se adapta al mundo que lo circunda y por eso se achica. La única salida es ir a los lugares más poblados y ver si agarrás alguna oportunidad ahí. La Argentina entera es una gran oportunidad. Entonces, la Argentina no tiene necesidad a achicarse ni tiene necesidad de concentrarse para buscar oportunidades en dos ciudades y que el resto del país desaparezca. Tenemos que tener más confianza en nosotros mismos, pero yo estoy seguro de varias cosas. Primero, que en el mundo exterior tenemos, aparte de las posibilidades que mencionó el senador Pichetto, también la oportunidad de los servicios. en materia de servicios la Argentina es muy buena, en la capacidad de exportar servicios la Argentina es muy buena. Ahí hay pocos aranceles que nos impidan acceder a prestar servicios en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos u otras economías desarrolladas el 80% del empleo está generado por los servicios. Así que tenemos un enorme espacio ahí que incluye el turismo y otros para ser optimistas. Ahora, tenemos que tener confianza en nosotros mismos e insisto, si tenemos educación de calidad y tenemos Estado de Derecho podemos hacer un país extraordinario, extraordinario. De hecho, es lo que hizo la Argentina en su momento. Hicieron la Constitución y pusieron en las escuelas la educación pública y gratuita de calidad para todos que hizo a partir de Sarmiento. Y la Argentina fue lo que es. así que tenemos una gran oportunidad. Me gustaría en los últimos 10 minutos hacer una suerte de ping-pong con algunas preguntas y respuestas y comentarios que le pido sean rápidos. Ya sabemos la importancia que tiene el peronismo en la Argentina. Como dice el cuento, todos somos peronistas, digamos. Y el peronismo está a las puertas o no de un proceso de renovación. Algunos dicen que si Cristina Kirchner tiene un buen resultado, ese proceso de renovación va a ser más lento o se va a detener. Algunos creen otra cosa. ¿Cómo ven este proceso de renovación del peronismo? Miguel, como miembro de esa fuerza y Federico como un contrincante. Personalmente, el peronismo tiene que trabajar para consolidar la idea de un partido del sistema y no creerse que es el sistema mismo. La idea de un peronismo republicano, democrático, que acepte el rol que la sociedad le dio. Y también la idea de reconstrucción de cuadros que tengan algo en la cabeza. Pensar el país, tener una propuesta económica, una propuesta para la política internacional, para la defensa, digamos. Trabajar también con gente capacitada. Acá el voluntarismo o creer que con simplemente la imagen se puede gobernar este país complejo, nos vamos a volver a equivocar. Por eso la reconstrucción del partido justicialista y además siempre miro para adelante, no creo que los procesos se puedan repetir y creo fundamental para el peronismo un esquema de renovación, por lo menos estoy trabajando y aportando desde mi lugar para eso. Creo que los gobernadores son un espacio realmente interesante que tiene el peronismo, gente con experiencia que gobierna y bueno, y hay que trabajar para renovar, para volver a estructurar un partido político que mañana pueda ser alternativa y recibir el apoyo electoral de la sociedad. Me encanta escucharlo hablar al señor Piquetto de un peronismo republicano. Federico, ¿qué opinás? Yo no soy peronista, pero reconozco que el peronismo es fundamentalmente un movimiento cultural revolucionario en la Argentina que consistió en poner la igualdad como objetivo central de nuestro país que tenía enormes desigualdades y la sigue teniendo. Tal vez tenga nuevas desigualdades. Dicho esto, me molesta profundamente algunas expresiones enloquecidas de antiperonismo que hay de un lado de la grieta porque me parece que eso es no entender la Argentina. Hay gente que cree que se puede entender la Argentina sin rosas o sin perón o sin sarmiento o sin roca y la verdad que la Argentina es todo eso, no es otra cosa, no tenemos otro país, tenemos ese país que además es un país maravilloso. Así que me parece que el peronismo tiene que, me parece que está en un trance de búsqueda de liderazgos y en un trance de cambio de generación y yo diría desde el punto de vista mirando la política como un todo que lo mismo que el señor Pichetto hay que fijarse en algunos gobernadores jóvenes no tan conocidos en la política nacional pero que son un ejemplo de renovación en las provincias que ya se ha dado y es como que muchos no se dan cuenta. Bueno, me gustaría para cerrar pedirle y para ayudar a superar la grieta pedirle al senador Pichetto que haga algún reconocimiento del gobierno o que diga algo que ve bien de lo que está haciendo el gobierno y luego a Federico que diga algo bien de lo que está haciendo la oposición. Bueno, lo dije al principio, me parece que el gobierno tuvo aciertos en su primer año como volver a colocar a la Argentina en el mundo, la salida del default, la salida del cepo, me parece que fueron decisiones políticas correctamente tomadas que conforman la visión que todos compartimos de un capitalismo moderno, inteligente que es el que tiene que transitar la Argentina. Cuando hablabas de la privatización, la estatización, bueno, son procesos históricos, respondieron a circunstancias también internacionales, ahora también debemos decir, haciendo una breve reflexión para terminar, que el capitalismo que se instaló en algunas empresas estatales, especialmente el capitalismo español, ha sido muy depredador, muy lesionante. Digamos, las experiencias de Rexol y de Aerolíneas Argentinas en términos de la inversión capitalista para poder generar confianza en la actividad privada, han sido experiencias muy malas. El Estado tuvo que retomar la conducción de esas empresas porque ambas iban a un proceso de descomposición y deterioro muy grande y afectaban los intereses argentinos. Así que, daría para mucho más, el gobierno ha tenido aciertos y también algunos errores, pero bueno, ahora van a ser puestos al análisis de la sociedad a través del voto popular. ¿Qué le reconocería a la oposición sabiendo que la oposición es un abanico amplio? Yo creo que tuvimos una oposición constructiva en la Argentina, no nosotros como gobierno, sino la Argentina tuvo una oposición constructiva importante en el primer año y medio de gestión. Me parece que eso es lo que permitió que la Argentina saliera de un agujero negro sin fondo. Si la Argentina no, con el déficit que tenía, no podía obtener crédito, sencillamente el único camino de financiamiento que le queda era la hiperinflación, que destruye todo, especialmente a los más pobres y después de ahí se empieza a recuperar. Entonces, la oposición responsable cuando por ahí era mejor negocio de momento atacar al gobierno, la mayor parte de la oposición, no toda, hubo alguna muy responsable pero minoritaria, la oposición mayoritaria encabezada por, lo debo decir acá, por el senador Pichetto en el Senado y por los senadores de la mayoría y por Sergio Massa que acompañó una buena parte del gobierno el año pasado, fueron centrales para que no nos cayéramos, para que no chocáramos contra el piso, digamos. Así que eso me parece que es muy relevante pero además termino con esto, eso generó un espacio que antes no existía, que era el espacio del respeto y de pensar a ver qué podemos hacer de buena fe para que esto mejore. Y eso generó otras cosas que tampoco se ven tanto como dos leyes que mencionó el senador que son la ley de emprendedores y la ley de pymes que son potencialmente revolucionarias y que van a tener un efecto muy grande en los próximos tiempos. Y esos son espacios de acuerdo sobre racionalidad y sobre trabajar para la Argentina en conjunto. A propósito, todos los santafesinos esperamos enfáticamente que el gobierno provincial se adhiera a la ley de pymes, sería muy importante para... Y a la DRT también. Y a la DRT, sería muy importante, es un reclamo que creo que buena parte de la sociedad civil le está haciendo al gobierno provincial. Bueno, alguien dijo que en la Argentina lo urgente es el largo plazo. Me parece que un poco de esto fue este diálogo, creo que este diálogo ayuda a esa idea que muchos tenemos, que muchos anhelamos de construir consensos para políticas de Estado. Les agradezco mucho a Precid por esta oportunidad y a los senadores Pichetto y Pinedo y les voy a pedir que los despidamos con un aplauso. Gracias.